La primera vez que venga. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue citada a declarar como investigada en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que la audiencia tendrá lugar el 5 de julio. Desde que se anunció esta investigación, el tema se ha convertido en una pesadilla para Sánchez, quien llegó a anunciar a finales de abril para sorpresa general que consideraba renunciar, algo que finalmente no hizo. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, señaló el martes que el gobierno tiene absoluta tranquilidad y aseguró que la denuncia está basada en mentiras y bulos. Por su lado, la oposición de derecha celebró inmediatamente la noticia y pidió la renuncia del socialista. La decisión del martes llega después de que la justicia rechazara la semana pasada la solicitud de la Fiscalía, que recomendaba cerrar la investigación al no haber constatado elementos suficientes para continuarla. También se tomó pese a un reporte de la Guardia Civil en el que informaba que no se veía delito. Sin embargo, para el Tribunal de Madrid existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo que son algo más que simples sospechas y que son suficientes para que la investigación continúe. Las pesquisas fueron abiertas ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha a manos limpias, que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa.